El... El... El Doc está en baños. Y el Capcom es de calera, loco. Yo no tengo drones. ¡Pero Gupa, ¿qué?! ¡Uff! ¡Ostá, uno de vida! WTF, qué estudio, man. ¡Qué idiota! ¡Ya hay Doc! ¡Van a curar esa moto! ¡Es que me pasó el Doc y lo disparé! ¡Es que no está en cocina! hay que suerte tengo me cago en el hoyo del culo mío loco que me picaba el culo si no es el presente mira 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 esta jajajajajajajaja jajajajajaja jajajajajajaja jajajajaja ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!